Hola amigas y amigos, soy el profesor Salomón y les quiero decir lo siguiente, la ciberseguridad no es un chiste. Así es querido profesor, mi nombre es Gabriel Bergen, soy hacker ético, fundador de la 8.8 de la conferencia de seguridad más importante y antigua de Chile. Laura pregunta, ¿sabía usted que Chile es el tercer país más atacado en Latinoamérica? Así es, por eso es que con Gabriel queremos a todos ustedes cibereducarlos con nuestra charla titulada HBP. Humanos Digitales Provejidos Contáctenos, llámenos. ¿Es seguro que se existe aquí? Sí profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!